Hola amigos de OtakuPrest, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quiero compartir con ustedes las aplicaciones que tengo en mi celular y que son mis favoritas para leer manga y cómics, en algunos casos gratis, en otros no, pero totalmente legal. Para eso voy a usar mi teléfono Samsung Galaxy Note 20 Ultra y si están interesados en tecnología, les tengo un unboxing de este equipo en mi cuenta de Instagram y seguro más ratito también les cuento algunas novedades de este dispositivo. Pero ahora sí, pasemos con las aplicaciones y seguro les va a gustar este truquito que les voy a contar antes porque si es que son fanáticos de Cardcaptor Sakura como yo saben que sigo el manga de Clear Card cada mes que se publica en la revista Nakayoshi de Japón y también que se publica de manera simultánea en Bookwalker. Lo interesante aquí y el truquito es este es que sin pagar nada ustedes van a acceder a algunos spoilers del próximo capítulo. Con solo revisar el preview del capítulo tenían acceso a las imágenes exclusivas de la portada del capítulo 47 y por supuesto que esto ya nos daba mucha mucha emoción y nos generaba muchas expectativas. Así que si no les molesta el spoiler pues Bookwalker es una excelente alternativa para conocer esos adelantos exclusivos y totalmente legales, por cierto. Y ahora pasando a la misma aplicación a mí me encanta porque encontramos cada mes capítulos que son completamente gratuitos de sus mangas o de sus novelas ligeras favoritas y la mayoría de estas obviamente en inglés pero lo que más me gusta es que pueden descargarlo tanto en el teléfono como en la versión web. Y bueno, cuando encuentren su capítulo favorito van a encontrar también un buscador y allí pueden organizarse por categoría, popularidad, fecha de lanzamiento, género y otros detalles. Además tienen estantes virtuales normalmente son dos allí van agregando sus series favoritas lo pueden organizar de acuerdo a las descargas que hagan en su teléfono y cuando abran un capítulo o un manga van a poder encontrar una visión bastante amplia y bueno, la pantalla del Samsung Galaxy Note 20 Ultra también es muy buena por eso es que creo que me ayuda un montón para los títulos y lo que me parece más interesante de esta aplicación es que tiene un menú bastante amplio van a poder hacer zoom van a poder guardar algunos detalles como anotaciones y también van a poder destacar algunas cositas dentro del manga además que hay una tabla de contenidos así que pueden dirigirse rápidamente a cualquier escena o cualquier momento que les parezca importante en resumen una gran aplicación de pago pero también con muchas opciones gratuitas todos los meses otra aplicación que es mi favorita por cierto es la de Manga Plus by Shueisha esta es 100% gratuita pueden configurar su perfil sin tener que registrarse además tienen acceso a información 100% en español y obviamente en este caso se trata de una traducción más como dirigida al público de España pero yo creo que se van a ir acostumbrando y en general también les puedo decir que la aplicación está muy bien organizada tienen una sección general tienen una sección de favoritos pueden ir agregando también sus mangas allí a esa lista y para revisar un capítulo la verdad es que van a poder chequear con gran detenimiento que se pueden ir avanzando en las páginas el diseño de cada página también les permite por ejemplo hacer zoom en algunas partes y aquí con mi Spain por cierto yo puedo mejorar la navegación y luego puedo calificar el título agregar comentarios y si deseo compartir también esta opción entre mis favoritas a mí me encanta por cierto hacer algunas capturas de pantalla para hacer recordatorios y luego tenerlas destacadas en mi teléfono la siguiente aplicación es Crunchyroll Manga y la verdad es que no todos conocían que Crunchyroll no solo tiene anime sino también manga y los que somos usuarios premium tenemos acceso a todo el catálogo en SimulPub pero no se preocupen porque si no tienen la versión de pago aún así tienen acceso a algunos capítulos gratis los que no tienen esa coronita al costado del título y la mayoría son los primeros capítulos de cada manga entonces yo les recomiendo que busquen la lista por género por ejemplo hay comedia, drama, fantasía pero también está por SimulPub o también por algunas fechas de publicación y cada título tiene por cierto un perfil por lo que van a poder chequear la descripción el autor, el copyright y también algunos detallitos extra hace un par de meses se confirmó que Cardcaptor Sakura Clear Card se iba a publicar de manera simultánea en Crunchyroll Manga por lo que ya estoy siguiendo la serie desde esta aplicación ahora pasemos con Amazon Kindle y creo que me sorprendió bastante la aplicación en la versión de Android yo tengo un Kindle pero aún así creo que de verdad está gustándome bastante usar esta app la puedo organizar rápidamente conectando mi cuenta de Amazon y además también se puede crear carpetas para que vayan allí almacenando por ejemplo sus mangas yo tengo una por ejemplo para Shoho otra para Shonen y así sucesivamente además pueden encontrar rápidamente en la Kindle Store sus títulos favoritos y si tienen la versión Premium de Kindle incluso van a encontrar varios que están disponibles para que puedan leer y seguir leyendo todo el tiempo la mayoría de estos títulos yo los compré aquí tenemos por ejemplo los de Nanatsu los de Tsubasa aquí estoy ya descargando un título y cuando lo abra de verdad es que se ve muy muy bien con la pantalla de este Note 20 Ultra y además que puedo calificarlo e incluso agregar a mi Goodreads si es que yo deseo y justo aquí tienen la ventanita para que puedan agregar un comentario y por supuesto que la aplicación es bastante amigable porque pueden navegar desde abajo por las páginas de este título pero probablemente lo que más me gusta es la organización aquí tenemos por ejemplo algunos consejitos de lectura y aquí por cierto les muestro mi serie Kiss Him Not Me si es que no han visto ese manga bastante bastante recomendado el anime por supuesto también está bastante bueno y está en Crunchyroll si mal no recuerdo así que si desean pueden chequearlo allá ahora recordarles por cierto que esto está en inglés y si no tienen problema con el idioma de verdad es que lo van a disfrutar yo por ejemplo suelo leer los mangas de manera horizontal y vertical aquí les muestro cómo se ve de manera horizontal y bueno aquí pueden hacer zoom también pueden ir avanzando con el Spen o usando su dedito y también tiene una fácil navegación en la parte inferior para que puedan ir avanzando de página incluso pueden destacar algunos contenidos yo la verdad es que me siento bastante cómoda tanto en la versión horizontal como vertical va dependiendo un poco de ustedes para terminar este por cierto es el buscador cierro este video con otra aplicación súper chévere que es Comicsology también tiene la versión simultánea por cierto con Carcaptor Sakura Clear Card y algunos otros títulos pero en este caso me gusta mucho porque hay muchos muchos mangas y cómics gratis aquí también nuevamente en inglés pero lo que más me gusta es que suelen ser de verdad títulos de lujo que ustedes van a poder descargar cada mes van a encontrar yo diría por lo menos una veintena de títulos nuevos la app es bastante intuitiva y se organiza muy bien tiene opción por ejemplo de Smart List y de My Books en el caso de My Books van a poder encontrar filtros como por ejemplo de serie y también de fechas es decir los agregados recientemente por ejemplo y en el caso de Smart List yo creo que me gusta mucho porque les dice qué tipo de mangas están leyendo actualmente y por ejemplo cuáles no han terminado de revisar aún aquí salen mis últimas compras por supuesto que yo empecé a leer Clear Card desde Comixology pero ya saben que ahora me mudé a Crunchyroll Manga porque pues ya tengo la suscripción allí les muestro un poquito en el caso de Sakura cómo se puede navegar entre las páginas se puede calificar con estrellitas se puede revisar el perfil de la serie el resumen el autor la fecha de lanzamiento y por cierto algunos detallitos por ejemplo como si es que es para mayores de 12 años en este caso se descarga rápidamente no ocupa casi nada de espacio la configuración es súper buena y ustedes van a poder navegar incluso página por página en general yo creo que todas estas aplicaciones son bastante recomendadas quizás el único problemilla por ahí que pueda aparecer es el tema del inglés y pues disculpen de verdad si es que en este caso les presenta alguna dificultad pero bueno tenemos afortunadamente Manga Plus y en el caso de Clearcard tenemos la cuenta oficial de YouTube de Clamp que ofrece la traducción también en español y esto también completamente gratis así que mi mensaje final en realidad era que consuman manga legal y que traten de apoyar en la medida de sus posibilidades a estos servicios que están disponibles para nosotros y en el caso de Manga Plus tenemos que por ejemplo esta aplicación ya tiene mucha popularidad en algunos países de América Latina entre ellos me encanta me encanta que aparezca México en cuarto lugar y aún más me sorprende mucho que esté Perú en el noveno y por supuesto que esto es el inicio porque América Latina podría tener mucho más espacio en esta comunidad si es que tenemos estas opciones por ejemplo en el futuro también en español y para terminar este video les había dicho que quería compartir algunas cosillas del Galaxy Note 20 Ultra y pues contarles por ejemplo la cámara triple que tiene es bastante buena tiene lentes ultra wide wide angle y por supuesto telefoto además de una cámara frontal de 10 megapíxeles dual pixel la batería es bastante buena y yo suelo grabar mucho mucho con el teléfono así que si puedo decir que es duradera la pantalla creo que es lo que más me gusta 6.9 pulgadas esta hermosura y además tiene el S Pen que se complementa perfectamente para esta época de multitarea productividad y bueno creo que nada más en este resumen porque si no me emociono y termino extendiendo el video mucho mucho más largo espero les haya gustado esta edición de Otaku Pre si es que es así recuerden suscribirse activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto ¡Gracias!